¡Viva el Junior de Curramba! ¡Junior Campeón! ¡El Junior de Barranquilla! ¡Junior Campeón! ¡Con aguas de Marranquango! ¡Marranquango de Verón! ¡Está prendida! Sí, buena venta, vive. Y los invitamos a que vengan a seguir comprando todos los junioristas. Se ha vendido bastante. Y esperamos que vengan a comprar más para que apoyen al Junior porque Junior va a ser campeón dos veces en este año. ¿De Cali? Porque en este momento estoy trabajando con las camisetas de Junior, mami, la verdad. Sí, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Aproximadamente una 150 de la semana pasada a esta. El ambiente del Junior se ve hoy magníficamente bien. ¿Por qué? Porque el Junior le va a jugar al equipo brasileño de la forma como derrotamos a Medellín. Y si Junior se trae la Copa, ya, la Copa Suramericana, se prende el Carnaval nuevamente del 2019 aquí en Barranquilla. ¿Cómo han estado las ventas? Bueno, las ventas no han sido tan exitosas, pero siempre, un poquito, porque usted sabe que hay muchos vendedores de camisetas. Y como estamos siempre, lo que es diciembre, las personas mayor de edad piensan en la ropa de los niños, en la ropa de ellos, en adornar la casa. Entonces solamente no es para la camiseta y para el fútbol, mejor. ¿Y no sé cuánto vendes a los niños? Aproximadamente yo tengo 25, 30 años de estar vendiendo camisetas. La gente está contenta con el partido porque la idea es que Junior gane hoy y la final del domingo. Y a nosotros, los vendedores, nos conviene que Junior gane porque ya vemos mucha gente que busque las camisas. ¿Hace cuánto vendes a los niños? No, mi amor, yo tengo ocho meses que está vendiendo. ¿Cómo alienta el equipo? No, sí, el equipo está emocionado. Y nosotros, los vendedores, tenemos que estar emocionados porque esto es un labor de rebusque para nosotros y el equipo, apoyar al equipo y que el equipo le vaya bien hoy. ¿Y cómo alienta el equipo? Mi amor, haciéndole barra con las camisetas y... ¿Cómo le hace el barra? ¡Uh! Vamos, en el Junio, ¿no? No, sí, mi amor, pero aquí no se puede estar gritando. Dígame. Llegamos hace una hora en Medellín con el comercio, las banderas, camisetas, se ve una buena expectativa que se va a ganar y obviamente vamos a celebrar el domingo. Entonces... ¿Ves de Medellín, pero apoyas tú? Apoyo y vengo a trabajar acá, pues por la goleada que... Bueno, un marcador. Por el marcador. Para hoy, yo creo que ganamos 2-0. Se ve bien, armonioso con las ventas. Esperamos que el Junio gane hoy. Se traiga el campeonato allá en Brasil para que las ventas se aumenten ahora para aquí, para aquí en Medellín, aquí en Colombia. ¿Cómo han estado las ventas? Han estado bien. Cuando el Junio está bien, todo el comercio se pone... se pone... ¿Y hace cuánto vendedor? ¿Ah? ¿Hace cuánto vendedor? No, ayer tenemos como 10 años que está vendiendo camisas de Junio de Colombia, lo que esté en el ambiente. ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior tu papá! ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior tu papá! ¡Junior! ¡Junior tu papá!